Para nosotros, la verdad que esta propuesta, hace unos meses que la veníamos trabajando, cuando nos la hicieron, nos pareció maravilloso, porque la verdad que poder trabajar todo el estacionamiento en pleno centro de la ciudad, no sólo por lo que va a significar para nuestra organización, que siempre estamos escasos de recursos, que no tenemos a veces una forma de poder financiarnos, para nosotros es estar en el corazón de la ciudad trabajando en pos de la seguridad vial y en la concientización. Es un lugar que en sus dimensiones es muy amplio y que ya se nos están ocurriendo un montón de acciones para generar en ese espacio, en pos de la comunidad. Como estábamos hablando de hacer clínicas ligeras, como clínicas de manejo en ese lugar, donde esto te posibilita que cada persona lleve su propio auto, podamos hacer estas acciones, podamos hacer acciones que tienen que ver también con el uso de las ciclovías que hay en la ciudad, de empezar a hacer pequeños circuitos para fomentar también el uso de las bicicletas, y bueno, un montón de cosas que se nos están ocurriendo, teniendo ese lugar, que es un lugar magnífico, donde vamos a poder estar brindando nuestro mensaje todo el tiempo. Es también un alivio económico para ustedes de tener un piso para establecerse y seguir pensando estas acciones que me comentabas. Vos imaginate, sí, nosotros es la primera vez que podríamos tener algún ingreso genuino de algo y no tendríamos que estar dependiendo de que si nos ayudan, si no nos ayudan, si podemos hacer una folletería, no la podemos hacer. En este momento nosotros estamos trabajando muchísimo con muchas víctimas que han sobrevivido a siniestros viales y tenemos que estar poniéndonos nosotros personalmente, nuestros propios recursos y todo lo demás para ayudar a esta gente. Realmente, bueno, esto también a nosotros nos va a dar como un aire y una posibilidad de, ojalá, esperemos, ¿no?, de mejorar nuestra situación, ¿no? Y además, vuelvo a reiterarte, es un lugar maravilloso, está en pleno centro de la ciudad y realmente da para explotarlo en mil cosas. Como hacemos nuestros encuentros con raperos, como hacemos las obras de trato para los niños, ahí vamos a tener un espacio donde poder desarrollar todas estas acciones que son todas en pos de lo que venimos laburando, que es la seguridad vial. ¿Cuándo estaría iniciando algunas de las primeras acciones, por lo menos? Y vamos a, en fácil vamos a tener que tomarnos mucho tiempo porque es algo que no tenemos, o sea, no tenemos preparación así, ¿no?, en todo esto de lo que es manejo económico. Tenemos los contadores que nos van a ayudar, pero calculamos que los primeros días de julio estaríamos arrancando y nos vamos a poner a full, a mejorar el lugar, a condicionarlo y bueno, y a soñar, y a soñar que creo que nuestra fundación a partir de esto va a tener un gran cambio.